Se va por el centro, se puede escapar, y esto chao para los Burros Blancos, una muy buena jugada con el receptor Arturo Eduardo Jolalpa. 6-0 el marcador, viene ahora sí la patada, que es buena, Aguirre ahora sí la hace buena, mucho para el fútbol americano. Una situación de pase otra vez, se frena el receptor, el pase que es completo, qué bonita recepción, extraordinaria diría yo la manera. Realmente en la última jugada, equipos especiales adentro. Patada de despeje, vamos a ver los botes, uy, va a morir ahí. Ahí viene la patada de despeje, hace rato fue extraordinaria, ahorita es un poquito más corta, la toma sobre la marcha, muy hábil. Este receptor número 11 es osado, primero la atrapada que tuvo. Aburto va por el centro, ahí está la jugada, muy cerca del primer 10, voló un pañuelo en el desarrollo de la jugada. Mientras tanto que Aburto, Jesús Adrián Aburto, número 15, coreback de Burros Blancos. Muy cuidado, van con la jugada, el pase en la línea, doble pase, solo el receptor, touchdown, anotación. Excelente jugada de truco, que estaba fracasando, pero ya va el intento del extra, no, lo falló. 13 puntos a cero, adelante el equipo de Burros Blancos. Viene la patada de despeje, centro bueno, la patada alta, pero es corta. Hay recepción libre por parte de los frailes. En los controles, Dan Ávila, va con el pase al centro, es incompleto, y después es interceptado. Pegó en un casco, viene la intercepción, número 24, se está quedando con el envío Osvaldo Reséndiz. Aquí está la segunda oportunidad, pase largo, suelta el balazo, que es completo, y se va a ir hasta touchdown. Le faltaba esto. Dan, cinco receptores. Va con el pase largo, el pase que es incompleto. Ahí, sí, ¿sabes qué? Efectivamente, Héctor, lo vi. Cuando el balón ya parecía que se le iba al receptor, lo jala. La defensa de Burros. Necesitan la yarda, 48 del otro lado, el pase completo, primer 10. Van con la jugada, otra vez el pase flotado, es completo. Se puede escapar el receptor, balón suelto, balón suelto, y lo tienen los Burros Blancos. Aquí está la patada de despeje que decíamos. Uy, la patada fue bajita, y el centro fue bajo, y la patada muy corta, aparte lleva reversa. No, ya no la puede levantar. Ahí están, 11 segundos en el reloj, el centro un poquito bajo. El pase que va a la esquina, el pase, touchdown. Anotación para el equipo de los frailes del Tepeyac. Qué confianza de tirar a la esquina. Pues se metió, se puso bueno porque los frailes le pusieron ya número al marcador, 7. Listos, ahí dos, dos fielderes. Están muy cerca los fielderes. Y están bloqueando la patada. Esto puede ser anotación. Y es touchdown. ¡Aaah! Anotación para los frailes del colegio Tepeyac. Equipos especiales están metiéndose al marcador. La patada que está fallando. Están fallando la patada, 20-13 el marcador. El marcador, viene la patada de despeje. Es una buena patada. Y la toma de aire. El fielder de los frailes del Tepeyac. Buen regreso. Sigue avanzando. Allá va a la altura de la yarda. 15-16 aproximadamente. Primera oportunidad. Tapia, el pase completo. Es cortito. Buen bloqueo en campo abierto. Y va a ser anotación. Es anotación. Y qué buen bloqueo en campo abierto. Porque el pase... Rodríguez, el extra, es bueno. Es que le pega... Vamos a ver qué es lo que mandaron en el tiempo fuera. Protección de pase de la línea ofensiva. ¡El pase! Cerca de ser interceptado. Qué espectacular salto vertical. Tardando en sacar un poquito la jugada. Van con el pase. Nunca se dio cuenta. Cerca de ser interceptado. Segunda oportunidad. Son 20 yardas por avanzar. Ya recuperaron 10. 15. Y ahí están las 20 yardas. ¡Qué buena jugada! Raúl Leonardo Ramírez. Ahí está la respuesta. 45 yardas. De Abraham Aguirre. Te digo... Yo lo habíamos comentado que le pegaba como no con esa fuerza. Sí, no, groserías no. Aquí no van. Es el canal. Uy, el centro lo toma bien Rivera. Ahí le saca la patada, pero... ¡Ay, castigo! Sí, sí, sí. Ahí está tratando de hacer el regreso. Ya se zafa. Van por el lado izquierdo. Sigue tomando la banda. Se puede escapar. ¡Y...! Lo están deteniendo. Lo están deteniendo. Balón suelto. Y ahora es para los burros blancos. Dan Tapia, coreback. Dan Tapia, coreback. No le pega bien. No le pega bien, Gael. Tienen a Sebastián Cuevas. Van con el pase. ¡Incompleto! Todo listo. Vienen con la jugada. Cuarta oportunidad. Es ahora o nunca para el equipo de los burros blancos. Vamos a ver qué es lo que trae en el brazo. Sale Rolando. Le van a llegar. Ataca hacia el frente. El pase corto. Ya les entra la pelota. La suelta el coreback. Y van a perder la jugada. Ya les entra la pelota. Ramírez va con el pase. Se queda corto. Le pega. Cuando estaba haciendo el movimiento hacia adelante. Jugada que define. No. La está fallando. Dicen que es el verdadero dueño de los frailes. Se abren. En spread. Cinco posibles receptores. En tres y dos. Tres del lado derecho. Ya les entran la pelota. Hacen la finta. Van hacia el centro. ¡Anotación! Ahí está anotando el equipo de los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional. Mientras sale la jugada. Dan Ávila va con hombre en movimiento. Doble reversible. Pase. ¡Tochán! Hay anotación por parte del coreback. El coreback. Dan Ávila. El equipo de los burros blancos. Sacan una resbalada. Pase también. Y soltaron la pelota. Soltaron la pelota. Y ahora viene el equipo de los frailes del Tepeyac. Otra vez con la oportunidad. Inhibe la jugada. Viene. Dan. El pase. ¡Tochán! ¡Se acaba el partido!